La apertura de la Escuela Normal de Institutores, como se conocía en esa época, se realizó el 1 de enero de 1851 y se abrió bajo la dirección del señor Benito Alejandro Balcázar, de quien se sabe que nació en Rionegro en 1818. Desde allí, esta institución ha cambiado varias veces su nombre y sin duda, uno de los más reconocidos por la comunidad es la Normal Superior de Varones. Es una institución formadora de formadores, eso nos cuenta de que llevamos 169 años formando maestros para la ciudad, el departamento y para el propio país. Ha recibido diferentes nombres, uno de los nombres fue Escuela de Institutores de Antioquia, Escuela de Varones, que ha sido muy representativa y todavía ha marcado con ese nombre mucho en la ciudad y en la actualidad, a partir de la reestructuración de las escuelas normales superiores, se denomina Institución Escuela Normal Superior de Medellín. En ella estamos implementando la jornada única con estudiantes desde preescolar hasta el grado de formación complementaria. En tanto, nuestra misión es formar maestros para preescolar y primaria. En esta escuela, que en sus inicios también fue internado para hombres, se formaron personalidades representativas del país como el médico y botánico Andrés Posada Arango, el pionero del reportaje Francisco Muñoz, Juan José y Cándido Molina, Celedonio Restrepo y otros. La Escuela Normal Superior ha sido un referente de ciudad, propiamente por ser formadora y porque aquí en la escuela normal se han formado todos los líderes del barrio, gente que tiene liderazgo a nivel económico, político en la ciudad. Tenemos por ejemplo a Carlos Viejo Ortiz, un músico y que escribió el himno de nuestra institución. Es reconocida porque todas las familias han venido de generación en generación formándose como estudiantes y maestros. La mayoría de los maestros son nuestros propios vecinos, nuestros compañeros, por eso es reconocido. Y es un lugar que como lo miramos al fondo, tiene un patrimonio arquitectónico que permite destacarse en la ciudad y que quienes ingresan a ella la identifican y la reconocen justamente por una estructura que la caracteriza en la ciudad. Hoy en día, la Escuela Normal Superior de Medellín es, aparte de un referente arquitectónico, un espacio que abre sus puertas para que pasen y visiten todas las personas de la Comuna 8. Por ser fundada hace 169 años, tiene un camino que es vecinal y por eso tenemos vecinos de la Comuna de Villahermosa y del barrio Enciso. Entonces se comunican por las dos puertas, tenemos ingresando permanentemente personas de un lado a otro, pero han sido respetuosas con nuestra comunidad, la quieren, la valoran, la cuidan y la protegen. Y aunque no todos los maestros sean de esta comuna, quieren y respetan la institución y el barrio como suyo. El sentido de pertenencia que genera esta institución lo manifiestan grandes y pequeños. Aunque no seamos del sector, estamos vinculados a la institución y eso ya nos hace parte del barrio, ya nos hace parte de la comunidad. Nos vincula no solo como formadores de formadores, sino como un personal más que habita el barrio, lo camina, trasega por él, lo disfruta y comparte con la comunidad en un diálogo, en un gesto, en una reflexión. 169 años de historia hacen que esta representativa e importante institución le aporte en materia educativa, cultural y arquitectónica al barrio Villahermosa.